No hay nada en el espejo y persigo mis reflejos igual que los sueños De andar desorientado voy cayendo en picado es igual que un mal sueño La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Mi olvido ya no sé qué hacer Muchas gracias a los primeros por venir Y bueno, no sé qué decir, que me he dado quinta a él para presentar el libro Y bueno, así que así me quiero que me accedéis con las preguntas que queréis hacer La vida es roja si te vas y me derrota igual Pues quizás el aburrimiento de todo ese tiempo que he estado sin hacer canciones Y bueno, el aburrimiento te hace un poco pensar otras cosas, intentar otros caminos Y explorar cosas distintas, quizás haya sido eso En todos estos años que tuve sin componer lo que me haya hecho, bueno, pues tiraron a escribir No, disciplina ninguna Cuando haces una cosa que te gusta no te hace falta disciplina No tengo disciplina para nada, ni para tocar, ni para nada, absolutamente para nada Y es que no sabía hacerlo Si no hago una cosa que me gusta no podría hacerlo No puedo hacer una canción si en ese momento no estoy disfrutando de la guitarra Y no tenía ninguna disciplina pero he pegado muchas, muchas, muchas horas Porque bueno, empecé a hacerlo en el 2003 y bueno, mientras ha ido haciendo otras cositas, ¿no? Pues salió el disco, he hecho las giras, un par de giras Pero bueno, haces algo que te gusta y buscas todo en los momentos Y en cuanto estás desocupado, pues vas a ello Estás pensando en hacerlo, en cuanto vas a tener tiempo Disciplina no me hacía falta, al final lo que tenía que tener era disciplina para dejarlo Y irme a la cama, ¿no? Y decir, joder, ya a la hora que venga, voy a dejarlo ya, ¿no? Me lo pasé muy bien haciéndolo Quizás primero era pasármelo bien Y luego, pues, hacer una cosa que, algo que fuera un éxito, pero que gustara a gente, ¿no? No sé a cuánta gente, pero que más o menos gustara, ¿no? O que a gente le pudiera gustar El primer objetivo, pues, lo he cumplido Lo pasé pasármelo bien y me lo he pasado muy bien haciéndolo Lo he disfrutado mucho, ¿no? Luego ya, lo demás, el resultado ¿Cómo ha quedado? Si me gusta, pues, sí, me gusta Si no, no lo hubiera sacado Yo, creo que ya los que me conocéis, sabéis que no sacaría una cosa que no me gustara Lo mismo con música de cualquier cosa He sido capaz de estar años y charlar un disco porque no me convencía Pues, con más razón, hacerlo con un libro que era la primera vez, ¿no? Si no estuviera muy convencido de ello, no lo sacaría Bueno, no sé, no sé si soy yo el más indicado para contestar a eso A lo mejor tenía que ser los que están a mi alrededor, ¿no? No sé si estoy loco o no Supongo que... Pero que eso ya hace Normal, desde luego, no me considero ni me he considerado nunca, ¿no? Como normal Bueno, yo no me considero así, ¿no? Es que todo maldito ni poeta maldito Pero, no sé, si soy yo el que tengo que decir, ¿no? Porque ya sabes lo que pasa con estos doctores Que acaban... Acaban locos todos... No, acaban... Endrogados... Acaban... Hasta la médula... Acaban derrotándose del medio... Suicidándose... Influencia... Intento no tener ninguna, ni en la música, ni en la música Supongo, pero no te podría decir cuáles Leo de todo, intento leer de todo Pasar de un género a otro De artistas, de escritores de una época a otra Y... Intento que si algo me ha influido, que no se refleje Siempre me ha gustado hacer cosas originales En la música y en la escritura, ¿no? Bueno, eso es lo más difícil de un libro Buscar una cosa que te guste escribir sobre ella, ¿no? Es muy fácil que te pongas a escribir sobre algo Y digas, bueno, ¿qué tonterías estoy escribiendo? Estos personajes que yo me he inventado ¿Qué polla somos? Estos personajes, ¿no? Entonces, ese es el punto más difícil Pero, bueno, antes que eso Llegó el momento de que quería escribir, ¿no? Y empecé a hacer pruebas, ¿no? Y a ver, y a escribir cosas En relatos cortos Y cosillas, ¿no? Y vas intentando tirar como de hilos, ¿no? Y cuando se te enciende la bombilla Y sale una historia que quieres contar Es cuando llega el punto, ¿no? Para eso, pues, tardé, ¿no? Primero estuve escribiendo cosas diferentes Cosas que veía Probando estilos diferentes Hablar sobre historias diferentes Hasta que llegó Hasta que me llegó esta idea, ¿no? Y ahora es lo mismo que me pasa ahora, ¿no? Que me gustaría encontrar otra idea Para seguir escribiendo Pero no abrir esa idea, ¿no? Es fácil Que llegue algo Que te haga escribir, ¿no? Que te entren ganas de ello Que, como contestaba antes Que no te tengas que crear una disciplina No voy a escribir todos los días de esto Y me voy a poner ahí Al pie del cañón, ¿no? Necesitas algo que te llame ello a escribir, ¿no? Que digas, joder, qué ganas tengo de ir Y seguir con tu postura, ¿no? Y eso era el punto difícil Teniendo gente A través de los agradecimientos que están puestos Y, bueno, gente Todo está bien, ¿no? Para ayudarte a corregir Para ayudarte a ver Para leerlo Pero sobre todo al principio Cuando empiezas a hacer algo Gente Que necesitas alguien que te diga Oye, esto es bueno Esto me gusta, ¿no? Porque, bueno Te puedes entretener haciendo algo, ¿no? Pero no solo entretenerte Si Si tú consideras que estás haciendo algo bueno Ya Pasa otro nivel, ¿no? Y claro Al principio Pues las cosas que iba escribiendo Las iba enseñando a gente, ¿no? Y Bueno Ya cuando me decidí un poco a publicarlo Fue cuando Cuatro o cinco personas Cinco más bien Cada una de O sea Diferentes entre ellos Pero Un día de los míos Y gente que me iba a decir la verdad Lo leyeron Y me dijeron que les gustaba, ¿no? Y a partir de ahí Pues bueno Ya Me puse más en serio A corregirlo A prepararlo A cuidar más las palabras A Necesitas eso, ¿no? Necesitas cuando Empiezas una cosa nueva Necesitas que alguien te diga Que le gusta, ¿no? Con una canción Sí También te hace falta Cuando haces una canción Es muy difícil Que no estés seguro Y digas Joder, mira qué cosa he hecho, ¿no? Siempre necesitas a alguien Que te diga Pues sí, pues está bien, ¿no? Y más con una cosa nueva Y más con una cosa nueva Y más con una cosa nueva No voy a forzar nada Igual que no forzo nada En la música No voy a forzar nada Si me sale una idea Que me gusta Y me llama a ello Escribiré Si la idea no me llama Me voy a poner A lo mejor voy a durar Una semana escribiendo Yo voy a seguir buscando Igual que sigo buscando En la música Igual Que los 4, 5, 6 años Que estuve sin componer nada Yo seguía buscando, ¿no? No encontraba Pero yo seguía ahí Un poco intentando buscarlo Y sí que voy a seguir buscándolo Pero por supuesto No voy a forzar nada No sé, parece ser que cuando Hasta ahora O hago canciones O hago el libro Pero no es esa mi idea En ningún momento De hecho, cuando estaba Haciendo el libro Me seguía poniendo Lo que pasa es que quizás No sé Me ponía con menos ganas Después de pasar tanto tiempo Sin componer Y ahora me pongo Con la guitarra Con muchas ganas Y bueno Intentando que aquí salga algo Y sí que me gustaría Y sí que me da cuartel Escribir prosa es Más agradecido Que hacer canciones Porque El periodo de creación Dura más En las canciones Estás como mucho tiempo Intentándolo Y luego la canción ¡Chuf! Sale Sale deprisa El periodo de creación Es muy cortito Es cuando yo disfruto Y en el libro El periodo de creación Es mucho más largo Y acaba mucho Y yo no te vi Ni Joder Qué buen Lo que te he hecho Hoy Y otro día Joder Yo veo que bien Que bien Que bien Y esto Me ha salido Y es más agradecido Y me da más satisfacción